Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy me hago un look con esta paletita que ya lleva en supermercados, mercadona casi casi un mes. Tenéis en el canal otro vídeo donde hago un look con esta paleta y con la de ser, pero bueno, hoy me apetecía hacerme un nuevo look porque claro, te compro las cosas para usarlas, no solamente para hacerlas en el vídeo. Y digo, bueno, pues lo voy a grabar porque yo me lo iba a hacer de todas maneras. Así que si os interesa, comenzamos. Os dejaré por aquí la foto de la paletita y las sombras que estoy aplicando, ¿me vale? Para que sea un vídeo rapidito y a menos, va a ser un look super sencillito porque voy en realidad a lavar el coche. Y tampoco quiero ir muy muy recargada. Os iré dejando por aquí las sombritas que voy cogiendo. Ahí están las más oscuritas, me las aplico aquí en el extremo del ojo. Y ya está. Como he dicho en mi blog, que las que si no veis mi blog, os invito a que veáis mi blog. Que voy subiendo mínimo un blog a la semana. Pues voy a ir a Mercadona a ver si veo el calendario de adviento que ha sacado Mercadona de Lee Plus. Y tampoco quiero ir demasiado a arreglar. Está fuertecita. La verdad que esta paletita es muy bonita, tiene colores así para hacer mucha variedad de looks. Este va a ser super rapidito, como veis que no me estoy entreteniendo mucho. En la cámara no se aprecia, no estoy como brilla la sombrita, pero la verdad que es muy bonita la que me estoy aplicando ahora. Vale, voy a incrementar un poquito la intensidad de esta. Que es el marroncito este que trae la paleta. Voy a conectar con la misma sombra. Como he visto en mi look de ojos, yo soy mucho de marroncitos y demás. Rara vez me pongo un morado, aquí hay muchos moraditos. Rara vez me pongo un rojo. Pero bueno, no me lo voy a poner tampoco esos colores para un look de mañana. Así va el maquillaje. Como veis voy super rápido porque también tengo un poquito de prisa. Pero bueno, hay que grabar contenido y aprovechar los momentos en los que uno se tiene que arreglar. Bueno, en el lagrimal voy a coger un chiquitito y voy a aplicar una sombrita que viene aquí en la paleta. Voy a intensificar un poquito esta sombra. En total estoy usando una, dos, tres, cuatro, cinco sombritas de la paleta. Voy a coger una limpita para difuminarlo todo. Todo no, por la parte de arriba. Y nada, a ver si consigo el calendario de adviento, si merece la pena o no. Porque a eso pretendo ir, aparte de hacer otro mandadito, a por el calendario de adviento de Mercadona de los dos. Bueno, más o menos voy a utilizar esta máscara de pestañas para seguir con todos los productos de Mercadona. La Iconic. Me iba a rizar la pestaña, pero no encuentro rizarlo ahora. No sé qué, así va ahí. Aunque la paleta es así de colores muy intensos, puede ser hacer un look así suavecito, bonito. Y discreto, entre comillas, ¿vale? Pero que no hace falta ir maquillada como una puerta. Porque mucha gente dice, uy, estos colores no son tan ponibles. Depende de cómo los combine y depende de la intensidad que le des. Mira, si te pones un rojo, pues claro, es más potente. Pero si te pones los colores que yo me he puesto, que habéis visto que he ido utilizando a lo largo del vídeo. Pues utiliza, hacerte un look así muy ponible para trabajar, para, por la mañana. En fin. Voy a difuminar un poquito esta parte. Aquí ha caído un poquito de máscara o de pestaña, no pasa nada. Ahora lo quitaremos. Estoy corrigiendo un poquito lo que es el corrector en la ojera. Porque siempre primero hay que hacerse el ojo, ya todas lo sabemos. Pero al final, yo siempre empiezo por el rostro. Y luego, claro, siempre algo cae, algo de caída siempre tiene. Pero bueno, se corrige un poquito. Y listo. Ahora voy a utilizar el lápiz de ojo de Mercadona de la conexión Summer de este verano, en verde. Que me gusta mucho, mucho, mucho. Y como siempre digo, si queréis que os dure un poquito más, le aplicáis encima otra sombrita, en este caso en verde. Y os dura más. Yo no lo voy a hacer. Porque la verdad es que este lápiz dura bastante. Pero si a lo mejor quisiéseis un maquillaje que os durase mucho, muchas horas. Pues le ponéis encima una sombrita verde así, de un color similar. Y os puedo asegurar que os dura muchísimo. Aún así, este lápiz aguanta bastante, ¿vale? Pero bueno. Voy a dar otra pasadita a las pestañas. Pero ya os digo que donde no hay, pues es lo que es. Ya no le voy a dar más, que se están poniendo como manojitos de pescado frito. Y bueno, voy a matificar un poquito la zona de la ojera, la zona de la frente. Bueno, de esta paletita también tenéis un vídeo de ella, que os dejaré por aquí por si queréis verlo. O, ya sabéis que es una paletita de iluminadores y de bronceadores. Y bueno. Me voy a poner un poquito los bronceadores. De todos estos bronceadores, lo único que broncea un poquito es este y con brillo. Los demás, yo podría definirlos que son como un polvo compacto, ¿vale? Pero bueno, ¿no veis? Si utilizo esto de aquí, este es el color que da. Muy sutil. Pero bueno. Lo voy a difuminar todo bien, ¿vale? Que no quiero que quede a parche, quiero que quede un maquillaje muy natural, muy ponible. Difuminamos, difuminamos, difuminamos siempre. Por el cuello, para que no haya cortes. A ver, quiero poner un poquito... A ver, con esta misma brochita, que creo que también es de Mercadona, ¿no? Desde esta antigua. Voy a poner un poquito, es muy gordita, pero bueno, es que no tengo otra limpia. Aquí. Y las tengo así como aplastaditas. Y de iluminador, creo que voy a coger el del centro. Tiene un poquito de shimmy, ¿vale? Este iluminador tiene un poquito como de partículas. Que si no importa, pues... Pues nada. Que no os gusta, pues entonces no creo que os gusten estos iluminadores. Porque no son iluminadores discretos. Son iluminadores que... Loco, ¿vale? Creo que deja bastante luz, ¿vale? No es que no deje luz ni nada. Pero si tienes, si te acercas, si tienes un poquito de partículas. Me gusta que todo quede difuminadito, integrado. Vale, aquí un poquito. Me gusta así. En la nariz. Y los labios. Voy a coger un colorete que no es de Mercadona. Porque de Mercadona no tengo colorete yo. Muy mal, Carmen. Pero no tengo colorete. Voy a coger otro colorete distinto. Vejo en qué rapidez. Ahora lo difumino un poquito, ¿vale? Que este colorete es bastante intenso. Se me ha acabado mi lápiz de ceja de confianza. Ya tiene poco. Y los que tengo son demasiado oscuros. No me gustan. Así que, como os quiero ir a Mercadona, a ver si veo algún lápiz de cejas que me convenza. Porque es que lo que yo he visto, no es porque no tenga calidad, sino por el tono. Que no es el que me gusta a mí. Bueno, las cejitas están muy buenas, pero no le hagan mucho caso. Bueno, me voy a poner este de la nueva colección de origen de Mercadona, de Lip Plus, el número 3. Que también tenéis, también tenéis vídeo sobre este labial, aplicándomelo. Que lo veo súper fácil de aplicar porque el aplicador es muy apañadillo. El color de los que me gustan a mí, un rosa amarronado a palo muy bonito. Ves con la puntita. Facilita mucho el proceso. Luego se queda fijo, aguanta mucho en el labio. Es cómodo de llevar y se va quitando gradualmente. De forma elegante, como digo yo. Bueno, más o menos ha quedado así. Un poquito de spray. Este es de Ternic, que no de Mercadona, pero huele muy bien y deja muy bien el maquillaje. Bueno, me voy a peinar y ahora vengo. Me pongo un poquito de colonia. Y así ha quedado el maquillaje. Ahora voy a acercar un poquito para que lo veáis con más detalle. Y nada más. Hasta aquí el vídeo por hoy. Como veis, es un look súper fácil de realizar con esta paletita, la atracción de Mercadona. Que como he comentado antes, tiene unos colores muy bonitos, muy ponibles, también muy potentes. Pero dependiendo la sombra que elijáis, pues podéis hacer un look más discreto, más tranquilito o más potente para la noche. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si os ha dado ideas, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!